y para hacer una cordial invitación de una cordial invitación y que tenemos en YouTube en Facebook en mensaje va directo para ti y creo que el chino te tiene a buscar a ver, saca estos dibujos mira, mira es una democracia donde que estoy trabajando espero que no te arde a corto ¿tú me gusta? ¿tú me gusta? ¿tú me gusta? ¿tú me gusta? ¿aquí está? ¿aquí me pierna? la vena de Milo no tenía de brazos, no le creo nada ¿a otro? voy a pasar el inicio y me canta que de un chingón público público esto es tarde ¿de tarde? 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 ¿deimas gracias? arson ¿de tarde? ¿de tarde? a a a a no 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 el para que lo colombiana en el telón y todo y el gobierno de millones desde el señor capitán américa Gracias. 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 no 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 sí por ciento no un punto no 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 Gracias. 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 Yo también tengo... la el 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 i think correcto no 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 net